Era un cuatro de ediciones cuando tomábamos la cama Era un cuatro de ediciones cuando dijimos que verde cantaré Era nuestra sangre Andaluces levantados desde el trigo hasta la mar Un cuatro de ediciones cuando tomamos por nuestra gente España y la humanidad Días de guerra, de fascistas en la acera rezando a su dictadura Tarde de espanto, nada de entera llorando Mataron a Caparrón, Caparrón Las cadenas, cayeron nuestras cadenas Y bailaron las estrellas, suspiraron los abuelos No había ya en el mundo entero batallón que no pudieran Y las cadenas Y en su gol de nuestra frente Topados terratenidos Para que hicieran la fe Rojos contra la pared Las infantes por los muros No hay 143 Si hay 151 No se puede olvidar Veinte años de libertad Libre, libre para siempre Qué bonita Navidad De aquel cuatro bebé De aquel cuatro bebé Y siempre Ay, qué calor